Hace tres meses y medio ocurrió el atentado terrorista en la Escuela General Santander de Bogotá en el que perdieron la vida 22 jóvenes cadetes. La madre del cadete tulueño, Diego Alejandro Pérez Alarcón, pide que la muerte de su hijo y la de los otros jóvenes no quede impune y se haga justicia. Con ella se encuentra a esta hora nuestra directora de CNS Noticias, Sugei Patiño. Caterina y televidentes de CNS Noticias, me encuentro con la señora Yasmina Alarcón. Ella es la madre del cadete Diego Alejandro Pérez, quien falleció en el atentado terrorista en Bogotá el pasado 17 de enero. Ella se encuentra en CNS Noticias porque como madre, ella tiene un clamor en su corazón de parte de todos los padres de estos jóvenes que cayeron en ese atentado. Bienvenida a esta información de CNS Noticias. ¿Cuál es el clamor que usted como madre pide hoy ante la justicia? Pues no, lo que les pido es que por favor traten de esclarecer los hechos. O sea, han pasado tres meses y medio y pues hasta ahora no nos han dicho nada, no ha pasado nada, o sea, no sabemos en qué va la investigación. Pues creo que nos merecemos y tenemos derecho a una justicia porque nuestros hijos murieron de una forma muy horrible y como vuelvo y repito, pasan los meses, los días y hasta ahora no nos han dicho nada. ¿Qué acciones han habido por parte de la policía, con los familiares, con ustedes? No, ellos se han portado muy bien con nosotros, nos han hecho acompañamiento, pero pues, o sea, en cuanto a la investigación, hasta ahora no sabemos en qué punto va, porque no hemos tenido pues, no nos han llamado, no ha pasado nada. ¿Qué les han dicho en esas reuniones? ¿De qué les informan? ¿De qué les hablan? No, no nos han dicho nada diferente a lo que sale en los medios. La verdad, en realidad no nos han dicho nada. ¿Ustedes qué esperan como padres? Pues esperamos que haya justicia, que de verdad, que haya una justicia verdadera, que averigüen bien, que haya personas que uno diga, si ellos fueron y ellos están en una cárcel pagando lo que pasó, algo, o sea, algo que nosotros sentamos que hay justicia, porque hasta ahora la verdad no la sentimos. Es decir, ¿ustedes sienten que ha habido mucho silencio con respecto al caso? Sí, definitivamente, mucho silencio. No, 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 o sea, es que no han dicho nada. Como te repito, solamente lo que han dicho en los medios, nada más, no nos han dicho absolutamente nada más. ¿Ustedes han hablado de algún monumento, de algún homenaje póstumo? Sí, nos dicen que les van a hacer un homenaje, les van a hacer un ascenso honorífico, más no póstumo, que creo que no es lo que se merecen, porque pues ellos no están allí porque no quieran, sino porque pues no les permitieron. Pedimos obviamente eso, que sea un ascenso póstumo, que es lo que ellos se merecen. Y sí, nos dicen que allá en la General Santander les van a hacer un monumento, pues para ellos, para los 22 muchachos que murieron ese día. ¿Cuál es el sentido de los padres? Que de todas maneras ustedes lo que manifiestan también, o se ha manifestado, es que pues ellos eran estudiantes y estaban allí al cuidado también de la institución. Sí, claro, por supuesto. Pues nada, sí, obviamente estamos muy dolidos, o sea, nos hacemos muchas preguntas, porque sí, ellos estaban a cargo de allá, de la policía, de la seguridad de la Escuela General Santander, que hasta donde yo, hasta donde creíamos era muy buena, pero pues no sé qué falló y tampoco nos han dicho, tampoco nos han dicho qué es lo que falló, qué es lo que pasó, no nos han dado tampoco esa aclaración. Ustedes piden respuesta, entonces, y que se les diga cómo va el proceso de investigación. Claro que sí, que nos den respuestas, que nos digan, mire, vamos en este punto de la investigación, ha pasado esto y esto, lo que falló en la escuela ese día fue esto, pero hasta ahora la verdad no, no sabemos nada. ¿Ustedes han tocado las puertas allá ante la policía, en la escuela, en Bogotá? Pues no, siempre nos han llevado a reuniones, el 5 de marzo hubo una reunión con el General Ateo Artúa, y pues no, como te digo, fue lo mismo, nos dijeron lo que ya sabemos, y nos dijeron sobre el ascenso honorífico, que es lo único que, pues, según ellos pueden hacer, y también lo de monumento, nada más. Yadmini, ¿cómo ha sido este tiempo? ¿Cómo ha vivido usted, ha sobrellevado este duelo? Pues la verdad es muy duro, para las 22 familias ha sido muy difícil, muy doloroso, y pues nada, no, no tiene palabras para describir tanto dolor, porque ellos eran unos, prácticamente unos niños llenos de metas, de ilusiones y de sueños por cumplir, que pues no los dejaron, no les permitieron llegar a nada. Yadmini, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Ella es Yamila Narcón, la madre del CAETE Diego Alejandro Pérez, quien falleció el pasado 17 de enero en el atentado terrorista en la Escuela General Santander en Bogotá. Ellos piden que haya información y que se haga justicia, que les cuenten cómo va la investigación en este caso tan triste, tan doloroso para todos los colombianos. Continúe usted con más información, Caterine, en CNC Noticias.